¿Cómo están amigos? En este video, hoy, vamos a ver la vida en voladilla. La utilizamos para los edificios, de pronto para hacer balcones. En este caso, este es el eje. Aquí va la columna y está la sección que está en voladilla. De sección cuadrada, sometida a la flexión. La viga en voladilla se caracteriza porque ella tiene un solo apoyo. En un extremo nomás, mediante un empotramiento en la columna. Mientras que en el otro lado, está completamente libre. No tiene ningún apoyo. Para complementar este video, les recomiendo que vean el video en este canal, la viga. Aquí les dejo el link. Entonces, esta viga voladiza, que es la que utilizamos para balcones de pronto, está sometida a unas tensiones crecientes, a unas cargas, así como están expresadas así. Que cada vez se acerca a la sección de empotramiento en esta sección. Se va acercando cada vez más. Se va aumentando la carga a este punto, a donde está siendo la mayor fuerza. Entonces, queda la viga voladiza bajo una acción de una fuerza concentrada vertical. Esta fuerza vertical mayor, en este extremo libre, queda completamente libre y la fuerza queda en acción. Debido a esta fuerza, la viga se curva. Y la viga se va deformando, se va deformando con respecto a su posición original. Entonces, tenemos la carga, que lo indican las flechas. Entonces, tenemos nuestro eje, eje neutro. El eje neutro es el que se modifica y tiende a bajar. Y la diferencia entre estos dos es la flecha, la flecha de flexión. Las moléculas de la parte superior, de la cara superior, que están aquí en este punto, pues ellas se van estirando. De pronto se van alargando, porque están sometidas a la atracción. Mientras que las partículas, que están en la cara inferior, ellas se van acortando. O sea, ellas se comprimen, se acortan, o se van juntando cada vez más, porque ellas se están acortando por la tensión, por la compresión que resisten. Porque aquí se comprime y aquí sufre el fenómeno de la atracción. O sea, se alarga. En esta parte se alarga y aquí se comprime. Por las razones anteriores, es que debemos colocar el acero con mayor diámetro en la parte superior. lógicamente en la parte inferior también va el acero conformando la canasta. Pero pues vamos a colocar la varilla de mayor diámetro en la parte superior para poder resistir el fenómeno que ya dijimos. además de eso, también se van a concentrar los flejes en este punto que es crítico. Entonces tenemos la columna, la viga emboladizo, la canasta que está conformada por la barra longitudinal, la varilla, los flejes que amarran la canasta y en este caso tenemos las grietas que se podrían presentar cuando se va a flexionar la viga por la carga que le vamos a aplicar. Entonces se coloca el acero en la parte superior y los estribos se van aumentando cuando vamos llegando al punto de unión entre la viga y la columna a fin de evitar esos momentos cortantes por desplazamiento de carga a fin de que no nos ocurra este es este abritamiento. Por eso vamos a hacer este recuerdo. Aquí podemos ver el ejemplo de un plano estructural y podemos observar que este es el volado que tiene 62.5 cm este es el eje el punto de apoyo y podemos observar que tenemos una varilla número 4 en la parte superior y en la parte inferior tenemos una varilla número 3 esta es una riostra la riostra es la que va de casetón a casetón no es una viga principal no es una viga secundaria es una riostra pero entonces podemos ver que la varilla de arriba tiene mucho es mucho más gruesa que la varilla de abajo